¿Y cómo estamos en el Perú? Este es un estudio relativamente reciente, antes de la pandemia, realizado en más de 30.000 adultos. Bueno, eran gente más de 15 años, eran adolescentes y adultos. Hay muchas formas de medir la obesidad. Una de ellas, que es un poquito menos simple, pero bueno, es la técnica que se utilizó, pero es de buena precisión, es medir la obesidad abdominal. Es decir, la cantidad de tejido graso que se deposita en el sitio preferido, que es en el abdomen. Y ahí tienen las cifras que se consideró obesidad. Sí, obesidad no, más de 98 centímetros de circunferencia abdominal. Se mide con un centímetro la circunferencia abdominal en varones y mujeres. Y se encontró que esta es la, es bien alta, ¿no? El departamento con la prevalencia más baja es Huancavelica, pero 33%. O sea, 33% de la población obesa es alto. Claro, hay departamentos que están más oscuros que tienen más. Lima tiene más, igual que el Callao, Tumbes, Arequipa, Moque, Huataz, los departamentos de la costa. Pero igual, todo el país está con la plaga, ¿no? O sea, en la selva se ve de un color más tranquilizante, pero tranquilizante relativo a lo mal que están otros. Por ejemplo, acá, Loreto, 46% de obesidad, La Libertad, 57%. O sea, son cifras realmente, totalmente alarmantes. O sea, siempre ha existido, pero nunca a este nivel. Y esto es mundial, en todo caso está en todo el Perú, y regionalmente más en unos sitios que en otros. Pero es absolutamente todo el Perú. Ningún departamento escapa de esta triste realidad, ¿no? Nos están preguntando, ¿cuánto ayuda la política de poner octógonos en los alimentos que se comercializan? ¿O simplemente no ayudan? Sí, se ayudan, se ayudan. Es una medida tibia, pero es mejor que nada. Es un buen inicio. Para implementarla, la industria alimenticia ha peleado, ha hecho lobby, ha puesto gran cantidad de obstáculos, porque obviamente atenta contra lo que ellos consideran que es la libre elección del público. Lo cual es libre, entre comillas, porque sí es cierto, a uno nadie le obliga a comer chatarra. Pero, digamos eso, ignora de que hay un acondicionamiento de marketing muy intenso que nos lleva a la chatarra. Está muy asequible, es muy sabrosa. Emocionalmente nos las han conectado a momentos felices. Y bueno, es un marketing poderosísimo, ¿no? Es un primer paso inicial tibio que ha demorado años en implementarse, lo cual muestra de cómo es natural. No era de esperar otra reacción de que la industria alimenticia va a pelear porque esto no es una cosa. Igual que en su momento hizo la industria tabacalera. Para llegar a poner en cada cajita de cigarros la imagen realmente muy alarmante de un paciente con cáncer de pulmón o cáncer de mama. Pasaron años. La industria peleó con uñas y dientes esto, eso. Pero realmente se llegó y se han conseguido grandes resultados. Vamos a llegar a ese punto. Pero todavía nos falta, nos falta año. Yo he tenido oportunidad de estar en países en los que entra alguien de Latinoamérica a un restaurante y de repente piden una gaseosa y limitan a los niños. Y la gente del lugar voltea y los mira con terror. Como un adulto es capaz de darle gaseosa a un inocente niño. Les parece una cosa brutal. A nosotros nos parece absolutamente normal. Recuerden este de los memes. Culturalmente nos parece que es parte del paisaje diario y normal y deseable. Y más bien muchos momentos de felicidad los acompañamos de cierto tipo de chatarra. O no, no todo lo que comemos está mal. Pero mucha chatarra está vinculada a eventos culturales, sociales que para nosotros son importantes. Pero eventualmente esto va a cambiar. Por ejemplo, si ustedes ven a sitios más pudientes en el Perú, un distrito de clase muy alta, por ejemplo, tendrán una tienda y encuentran que no venden gaseosas azucaradas, sino solamente cero. Lo opuesto, van a un sitio menos privilegiado económicamente, no encuentran cero. Encuentran solamente gaseosas con azúcar. ¿Por qué? Porque la gente más informada ya empezó a mirar la cosa de modo diferente. E inclusive ya han paseado de la gaseosa al lago. Como un progreso saludable. Ya como una cosa cultural. Quizás las próximas tengamos ocasión de hablar en detalle. Este es un problema gigantesco. ¿Y qué alternativas tendríamos para tratar de resolverlo? A lo largo de los años, ¿usted ha visto cómo ha cambiado el panorama de las enfermedades asociado a los cambios alimenticios? Sí, es justamente una de las cosas que me empezó a motivar. Porque después de años de ver, por ejemplo, diabéticos, cada vez más, cada vez más. Uno empieza, y por la experiencia que tuve en provincias altas, que no había. No había porque simplemente no había chatarra. He tenido 30 años después de la ocasión de volver y ya hay diabéticos, ya hay hipertensos. ¿Por qué? Llegó la chatarra y llegó la obesidad con la chatarra. Y ahora la obesidad ha aumentado grandemente. Y quería dejarles con dos imágenes esta. Cuando yo entré a la Facultad de Medicina, una de las cosas que me sorprendió y se me quedó es que tenía profesores de medicina que en el aula fumaba. Durante la clase. Y después, cuando pasé a hacer los primeros años de clínica en los hospitales, no era nada raro ver que la gente que pasaba la visita, que era el jefe, el asistente, los residentes en entrenamiento, los alumnos como nosotros, varios de ellos fumando alrededor del paciente. Iban de una cama a otra. Entonces, fumar era algo absolutamente natural. Se fumaba en el cine, se fumaba en los aviones, se fumaba en los restaurantes. Cuando entró a un restaurante, lo primero que a uno le acercaba era el cenicero. Pues lo ponían. Porque todo el mundo fumaba. A ustedes ahora se darán cuenta que lo que les comento les parecerá extraño, de otro planeta. Así era. Es como ahora la comida, o sea, darle chatarra a un niño. Es normal. La tía que no le invita. Es absolutamente normal. Pero eso va a cambiar. Por supuesto que va a cambiar. Porque esto ya se ha hecho conciencia. Y actualmente ya hay países que han empezado a cambiar. Y acá en el Perú ha empezado un pequeño segmento de la población a cambiar. Pero esto se va a hacer finalmente masivo. Va a ser en 40 años, va a ser en 20, ojalá que sea en menos. Pero va a tomar tiempo, pero va a cambiar. Pero estamos en el peor momento. Y la otra imagen que quería dejarles era, llegan a una universidad grande, en la noche, en combinación con la universidad, autorizados, ponen un nuevo dispensador de alimentos. En la noche instalan un nuevo dispensador que vende gaseosa. Al día siguiente pasa un estudiante, pone una moneda, sale, pero no sale una gaseosa como le había pedido, sino salen dos. Se sorprende. Y lo comenta, viene otro, pone y salen dos. Entonces de repente los jóvenes, chicos de 20 años, se acercan y empiezan, ¿no? Y ponen, no te creo, y no salen dos, salen tres. Entonces, se hace un tumulto, hay 80, 100 jóvenes mirando a la máquina, incrédulos, y de repente alguien pone una moneda, cuando ya hay un número crítico suficiente, salen dos gaseosas, y debajo sale una pizza. Entonces, al final es una inversión de marketing, algo costosa, pero en gente joven genera nuevos fieles. O sea, seguramente la próxima vez que uno de esos jóvenes, en un momento de su vida, tenga que escoger una marca gaseosa, la posibilidad de que se escoja esa marca, que lo había hecho reír, le pareció tan graciosa, se le ha quedado en la cabeza, escoge esa marca. Esa es la montaña de dinero que dispone la industria alimentaria para conseguir nuevos fieles a sus productos. Y nosotros somos los fieles, pero bueno, no sabemos qué nos regala eso en el futuro. Doctor, ¿por qué CRE eligió el tema de alimentación saludable o obesidad para dirigirnos hacia el público en general de manera de salud pública? Porque estas herramientas de información están en manos de cada persona. Y se puede llegar por grupo, por conversatorios, socialmente, por los medios. Pero lo que he visto a lo largo del tiempo es que cuando intervienen individualmente, responde, un grupo responde, cambia, y después agradece. Algunos no, no todo el mundo va a cambiar, naturalmente. Pero el primer paso para cambiar es conocer. Después, a veces el conocimiento los emociona tanto que dice, voy a cambiar, tiene las ganas de cambiar. Y la última parte, que es también difícil, es, no solamente hay que tener las ganas, hay que hacerlo. O sea, a veces la gente es ganada por la dependencia, la adicción, la costumbre, y no, no lo hace, ¿no? Pero si uno habla con cuidado con 100 personas, 70, 80 comprenden claramente, 40, 50 ya se están dispuestos a cambiar, y finalmente 20, 30 lo hacen. Pero esos 20, 30 justifican el esfuerzo plenamente. ¡Gracias!